Así es, el pasado 5 de noviembre tuvimos nuestra Asamblea General Ordinaria y este año correspondía a la elección de nuevas autoridades. ¿Cuáles integran esta nueva comisión? Bueno, hubo una presentación de una sola lista, no hubo presentación de otras. Continúo en la presidencia, pero con una comisión directiva totalmente renovada. Ingresaron nuevos socios y hay nuevo vicepresidente, hay nuevo secretario, tesorero. Son todas personas que están dentro de lo que es el área guías de turismo. Y bueno, la idea es seguir trabajando de la misma manera que hemos venido trabajando estos 4 años, pero bueno, apuntando también a la parte de recursos humanos específicamente. ¿Recordamos que de cuánto se hace esta elección? El estatuto nuestro establece cada 4 años reelección de autoridades. ¿Y recordemos la función que cumple la asociación en la ciudad? La asociación de guías tiene dos funciones muy bien marcadas. Un objetivo que tiene que ver con la jerarquización de la figura de los profesionales de turismo y el objetivo social tiene que ver con la jerarquización de los servicios turísticos dentro de la ciudad. Nosotros tenemos, de alguna manera, una función, si bien es cierto, la función básica es elevar los conocimientos que tienen los profesionales, también la función es elevar los servicios turísticos que ofrece la ciudad de Carlos Paz. ¿Cuáles son algunos de los proyectos que tienen, como comentabas recién? Para el año que viene hay toda una serie de capacitaciones que tienen que ver específicamente, como te dije, con la parte de recursos humanos, con la parte de, obviamente, afianzar todo lo que es conocimientos que se han venido adquiriendo hasta ahora, establecer vínculos con otras entidades, tal como lo hemos hecho hasta ahora, pero ampliar un poco todo eso y empezar a trabajar desde el punto de vista a nivel nacional. Nosotros hemos sido los mentores también de lo que es la primera asociación gremial que va a tener la República Argentina, o que tiene la República Argentina, de profesionales de turismo, personal que trabaja en turismo, entonces, bueno, estamos trabajando también con eso, tratar de armar una organización a nivel nacional donde todos los trabajadores se vean representados. También trabajan en conjunto, ¿no?, con el ISAU y el Instituto de Ilía. Nosotros tenemos un convenio firmado con esa institución, que bueno, vamos a tratar de reforzar el año que viene y empezar a trabajar también en forma conjunta con los chicos. La idea es que ellos puedan adquirir conocimientos y prácticas desde el principio y no solamente al final.